Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos. El día de hoy vamos a aprender a realizar un trabajo como este o como este. Podemos llamar mapas conceptuales y tal vez lo conozcas como organizadores gráficos, diagramas o organigramas. Pues bien, en sí lo que vamos a realizar es un trabajo final parecido a esto. Para ello vamos a trabajar aquí en nuestro programa de Microsoft Word y vamos a utilizar dos métodos para realizar estos diagramas que van a ser mediante insertar Smart Art, que es una forma muy sencilla y también muy profesional, mucho más rápida de que puedas realizar un organigrama o también puedes utilizar las formas. Y también en este video te voy a enseñar unos truquitos para que las formas no se te desbaraten, no se te mueva nada y de esta forma puedas obtener un trabajo mucho más rápido y sin muchos dolores de cabeza. Ok, vamos a empezar entonces. Estamos aquí en nuestro programa de Word. Y voy a insertar, en este caso lo primero que voy a hacer es a insertar un Smart Art. Doy clic allí en Smart Art y luego acá voy a escoger, miren ustedes las categorías. En este momento me presenta todas las categorías y ustedes pueden seleccionar, por ejemplo, por listas, que son estas de aquí. Son los diseños para listas o para procesos, están acá. Y de este lado ustedes les da un previo concepto de lo que pueden realizar con esto. Por ejemplo, si yo escojo acá jerarquías, vamos a escoger uno de jerarquías y dice que este organigrama se lo va a utilizar para mostrar la información jerárquica o para informar de las relaciones en una organización. La forma del asistente y los diseños colgantes del organigrama están disponibles con este diseño. Podemos escoger cualquiera de ellos. Por ejemplo, si yo ahora voy a escoger este que está aquí, este diseño, voy a dar clic aquí en aceptar. Y aquí estaría ya prediseñado mi organigrama. Y en la parte de arriba, si me arrepiento, puedo coger acá arriba, miren ustedes, que automáticamente al momento de tener ya ingresado el organigrama, acá arriba me dice el diseño del Smart Art, puedo aquí cambiarle el diseño que yo había escogido anteriormente, lo puedo cambiar por otro, desde acá arriba. O lo podría dejar como estaba. Pueden ustedes de pronto arrepentirse y cambiar, dicen de pronto no me gusta, pues bien, yo lo voy a dejar con este. Y también podemos cambiar los colores. Podemos ir cambiando colores, ir seleccionando. Pero eso en realidad vamos a dejarlo para el final. Ya vamos a hablar primero de cómo organizar nuestro organigrama, nuestro mapa conceptual. Voy a trabajar aquí. Voy a hablar sobre los sistemas operativos. Entonces, este de aquí es mi concepto o mi tema principal. Y ustedes observan, esto que está aquí, esta flechita que está indicando hacia allá, cuando doy un clic allí, me presenta este cuadro, que en realidad va a ser de muchísima ayuda y ustedes préstenle mucha atención a la forma de trabajar con él para que así se les haga mucho más fácil. Miren, ahorita estoy aquí en sistemas operativos, que es el que está acá, el título principal. Luego voy a dirigirme acá a texto y aquí voy a poner clasificación, en este caso de los sistemas operativos. Miren ustedes, estoy aquí, clasificación es este. Aquí voy a agregar otro tema más. Por ejemplo, le voy a agregar una función. ¿Cuál es la función de los sistemas operativos? Y ustedes observan, ahora ya tengo aquí y acá. Y estos que están aquí corresponden a los dos de acá y este al que está bajo función. Pues bien, voy a ir aquí, pero en este caso aquí después de función, yo quiero agregar otro cuadro más que va a ir en esta misma línea jerárquica. Voy a dar un enter y entonces me va a agregar uno más acá. Vamos a dar un control Z para regresar. Miren ustedes, estaba en función. O lo puedo también hacer aquí en clasificación. Doy un enter y se agrega uno más. ¿Ok? Pero en este caso yo no lo quiero que esté en el centro, quiero que esté después de función. Así que voy a dar un control Z nuevamente. Entonces quiero que aparezca después de función. Entonces me ubico aquí con el cursor, aquí en esta función. Doy un clic y el cursor se va a mantener allí. Doy un enter. Y entonces ahí es donde se va a agregar un nuevo cuadrito después de función. Y allí voy a agregar el tema correspondiente al sistema, sistemas operativos. ¿Ok? Estamos en otra línea entonces. Ahora, después de clasificación, yo quiero aquí agregar un concepto sobre clasificación. ¿Cómo se clasifican los sistemas operativos? ¿O cuáles son? Windows. Acá en el otro voy a exponer, por ejemplo, Linux. Linux y quiero que haya otro más porque hay un sistema operativo que se me está pasando y que no lo puedo agregar aquí porque no hay más cuadritos. Entonces voy a dar, voy nuevamente a ubicar mi cursor aquí después de Linux y voy a dar un enter para que se agregue un nuevo cuadrito, ¿no? Que va a estar bajo clasificación. Miren ustedes, entonces aquí voy a poner max os, otro sistema operativo. Luego, después de función no hay nada. Ustedes observan que nada está entrelazando hacia abajo para darle algo más a función. No hay nada, así que voy a dar un enter. Después de función voy a dar un enter. Pero, como ustedes observan, se agregó justo al lado, no abajo de función. Entonces, para que se agregue abajo de función, voy a presionar en tu teclado, por favor, busca la tecla tab. Esta que ves aquí, tab. ¿Ok? Das un tab y entonces aparece justo debajo de función. ¿Ok? Ahora sí, debajo de función vamos a tener qué es lo que hace el sistema operativo, qué función cumple, gestionar procesos, gestiona procesos. Y de aquí yo quiero que haya más contenido, o sea, qué procesos funciona. Entonces voy a ubicarme aquí, gestiona procesos, doy un enter. Pero esto yo quiero que vaya en realidad más abajo. Después de función, gestiona procesos, procesos de qué, de la memoria, de qué más. Procesos de sistemas de archivos. Aquí tengo que poner con mayúscula el principio, sistemas de archivo. Entonces aquí ya tenemos después de función, qué hace el sistema operativo, cuál es su función, gestionar procesos de memoria, archivos, seguridad, comandos y comunicaciones. Entonces todo se fue agregando hacia en forma vertical, así que ya mismo arreglamos un poco esto. ¿Ok? Y vamos a continuar ahora con sistemas de archivo. Aquí vamos a agregar un texto. Voy escribiendo y miren ustedes que se ha ido agregando. Pero este que está aquí en sistemas de almacenamiento, quiero que estén más hacia un tab. Voy a agregarle para que aparezca abajo de, por ejemplo, de extensión. Y en sistemas de almacenamiento también quiero agregar uno más. Así que voy a dar un enter para que luego de sistemas de almacenamiento agrego un tab para que allí debajo aparezca, por ejemplo, disco duro. Y lo dejamos allí. Ahora ya tenemos aquí organizado. Recuerden ustedes, solamente con dar un enter se va agregando uno más. Por ejemplo, ahorita ustedes ven que yo después de memorias doy un enter y aparece justo, ese gráfico aparece justo después de sistemas de almacenamiento, al lado de memorias. Si yo presiono la tecla borrar, sube al nivel que estaba anteriormente. Si doy otra vez clic en la tecla borrar, entonces sube a otro nivel y luego puede ir subiendo hasta llegar a la parte superior. Pero no quiero eso, en realidad quiero eliminarlo. Así que sigo presionando la tecla de borrar. Ahora, aquí ya tenemos este cuadrito. Lo podemos hacer un poco más grande. Para ello voy a ir acá un poquito a disposición y voy a ponerle los márgenes estrechos para hacerlo más grande. Ahora sí, vamos a trabajar con el formato de esto. Aquí, una vez que seleccionamos todo el gráfico, dando un clic aquí, se selecciona todo. Y acá arriba aparece Smart R, el diseño. Aquí podemos cambiar los colores, como vimos anteriormente. Vimos algo sobre esto, ¿verdad? Pero también podemos agregarle aquí, por ejemplo, en diseño 3D. Por ejemplo, aquí hay unos que pueden cambiarle bastante y dejarlo muy bonito. Por ejemplo, este que está aquí se ve muy bien. Y ahora podemos también a todo el gráfico, aquí en formato, cambiar el tamaño. Podríamos hacer esto, pero en sí, esto no va a variar mucho, porque yo quisiera en realidad que este, el título principal, sea un poco más grande. Así que solo selecciono este y empiezo a agrandarlo. Miren ustedes, como es el título, quiero que esté agrande el cuadrito y también quiero que tenga otro tipo de letra. Y a este que está acá también le queremos hacer un poquito más grande. Puedo seleccionarlos así, uno por uno, irlo agrandando. O, ok, puedo dar un clic aquí y luego presionar la tecla Control. Recuerden que cuando ustedes presionan la tecla Control, no se deselecciona lo que acaban de seleccionar y pueden seguir seleccionando. Y todos van a estar en este mismo proceso de selección. Así que con la tecla Control, yo he seleccionado los tres al mismo tiempo. Y ahora suelto la tecla Control para ambos, o en este caso, los tres cuadritos los voy a hacer un poco más grandes. Miren ustedes, me ubico en la esquinita y empiezo a arrastrar para hacer más grande. Vale, y aquí ahora a los tres, como están seleccionados, les voy a cambiar el tipo de letra. Y ahora sí, los tres van a tener un tamaño de letra igual. Ahora nos vamos al siguiente nivel. Igual, vamos a dar un clic sobre Windows primero, luego presionamos la tecla Control y vamos seleccionando todos los que están en el mismo nivel. Que miren ustedes, tienen el mismo color porque acá arriba en Smart R les cogimos un color así. Pero en este caso, a todos los que seleccioné de este grupo, yo les quiero cambiar el tamaño también. Bien, le vamos a poner, como los anteriores tenían tamaño 18, a este le vamos a poner 14. Luego, los siguientes hacemos lo mismo. Un clic aquí, presionamos Control, mantenemos presionado Control y vamos seleccionando los siguientes. Lo hacemos un poquito más grande para que quepa todo igual. Luego vamos a los dos últimos, seleccionamos. Ahora, ¿qué podemos hacer? Miren, ustedes ven que todos los niveles jerárquicos van en formato o en diseño vertical. ¿Qué podemos hacer? Podemos cambiar esto. Por ejemplo, aquí en clasificación yo quisiera que vayan hacia abajo. Y podemos hacer lo siguiente. Damos un clic allí sobre Linux, por ejemplo, y lo arrastramos hacia acá. Miren ustedes, se fue arrastrando hacia acá. Este de MaxOx también lo arrastramos hacia acá. Y lo soltamos. Ok, entonces ahora, los tres que están aquí van a tener un diseño horizontal. Perdón, van a tener un diseño vertical. Ok, entonces, los que están aquí también los puedo cambiar. Por ejemplo, este que está aquí de comunicaciones, lo voy a poner hacia abajo. Este también lo voy a poner aquí. Y este lo voy a dejar allí. Voy a irlo haciendo un poquito más pequeño. Puedo ir cambiando, jugando con la forma de cada uno de ellos para poder cambiarles el lugar. Y esto no va a cambiar su nivel jerárquico. Se van a mantener allí, pero se pueden cambiar de forma jerárquica. Ok, vamos a hacer este de aquí también. Lo ubicamos justo allí. Procesos lo vamos a poner acá. Gestión de procesos y memoria va a ir allí. Vamos a ir cambiándole el lugar para que sea mucho más comunicaciones. Lo vamos a poner acá. Y miren ustedes, aquí entonces, miren que no cambió el color, significa que están en el mismo nivel jerárquico. ¿Verdad? Y esto que está aquí, yo lo ubiqué hacia allá para que se permita modificar aquí, en los que estaban a continuación. Miren que cambió entonces el diseño, se mantiene la misma jerárquía, pero el diseño ha cambiado. Ok, este que está aquí, vamos a ver, max aux, va justamente, va conectado hacia clasificación, pero con otro diseño. Y estos de acá sí los podemos dejar allí. Ok, aquí después de disco duro, yo quisiera agregar otra jerarquía más. Ubico el cursor acá. Después de disco duro, doy un enter. Y ustedes pueden observar que se agregó otro cuadrito, pero en la misma jerarquía de disco duro. No, como no quiero que esté allí, voy a dar un clic o un toque en mi tecla tab. Voy a dar un tab. Y entonces se agrega debajo de disco duro. Ok, aquí en disco duro, yo entonces quisiera agregar, por ejemplo, el disco duro SSD. Este va justamente debajo de disco duro, pero quiero que se mueva un poco hacia acá. Bien, y esto es lo que hemos conseguido. Podemos cambiarle también de pronto, si ustedes creen que le puedan cambiar la forma a alguno de ellos, voy a dar clic, por ejemplo, aquí donde dice SD. Voy a ir acá en formato. Y acá puedo seleccionar cambiar forma. Ahora está como en un rectángulo, así que le puedo cambiar, por ejemplo, a una nube. Allí he cambiado esta de aquí por una nube. Sí, ha quedado diferente. En este caso, solamente la forma que está acá y la que está acá también la puedo cambiar. Miren que tenía seleccionado esto, luego voy a seleccionar el que está atrás, porque también es una forma y la voy a cambiar también por una nube. Ahora sí, todos dos van a tener este diseño. Muy bien. Y esto es lo que hemos conseguido insertando un diseño de aquí de Smart Art. Recuerden que aquí hay diferentes categorías. Ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer un cuadro similar a este, pero ya no vamos a utilizar Smart Art, lo podemos hacer ahora con formas, ¿ok? Vamos a ir a un nuevo archivo, acá arriba, documento en blanco, y aquí es donde vamos a empezar a trabajar, ¿ok? Vamos a insertar, en este caso, formas. En una forma, vamos a insertar una forma como esta, y la vamos a ubicar aquí, en el centro. Como voy a trabajar un poco en un formato amplio, entonces voy a nuevamente cambiar la disposición, voy a ponerla en horizontal. Para esto de aquí, dejarlo aquí en el centro, y aquí voy a trabajar con un tema que se llama comunicación no verbal. Ok, entonces aquí de una vez voy a ir trabajando con el formato, el formato de esta forma, va a ser un relleno, así, le voy a dejar el relleno, el contorno, quiero que sea un contorno un poco grueso, pero de un color que combine, por ejemplo, un color negro, estaría bien, la letra de una vez le voy a ir cambiando, tamaño 22, pero le voy a cambiar aquí, el tipo de letra, y el color también de la letra, va a ser aquí, ok, el color de la letra va a ser negro. Listo, entonces ya tengo lo primero, ahora voy a insertar otra forma más, voy a ir aquí a insertar formas, esto que está aquí, voy a dibujar una pequeña línea, a esta línea de una vez le voy a cambiar el grosor, quiero que tenga este grosor, y en tamaño, en color negro está bien. Ahora, esto de aquí, para no estar dibujando cada vez y cuando una nueva forma, yendo acá, y dibujar, por ejemplo aquí, perdería mucho tiempo, así que lo que voy a hacer, suprimo esto, y selecciono la que está aquí, mantengo presionado control, y dibujo una línea aquí, ahora solo me toca moverla, luego voy nuevamente a presionar la tecla control, para arrastrarla y ubicar una allí, justo en el centro, me toca moverla allí, nuevamente presiono control, arrastro y me ubico una aquí, suelta el control, para mover, luego control, e ingreso una acá, muevo, y a su vez copias con el mismo formato, ya no tienes que volver a ponerle un color, un grosor, ni nada de esto, aquí tenemos entonces esta forma, que le vamos a ir dando, para formar un mapa conceptual, o también le llaman un mapa mental, en este caso voy a hablar sobre la comunicación no verbal, ahora en cada una de estas líneas, voy a ubicar, voy a insertar otra nueva forma, que va a ser un círculo, aquí voy a insertar un círculo, allí voy a hacerlo un poquito más grandecito, y lo voy a ubicar allí, ahora este de aquí de una vez, le voy a ir cambiando el contorno, que va a ser un contorno un poquito grueso, pero con el color negro, y el relleno va a estar sin relleno, ahora si está listo para copiar, mantengo presionada la tecla control, y empiezo a arrastrar, para ubicar uno allí, suelto control, empiezo a arrastrar nuevamente, y ubico aquí, si aquí tú ves que se te mueve, y tú quieres que se mantenga todo, en el mismo tamaño, y al moverlo que todo esté junto, vamos a, por ejemplo, damos un clic aquí, damos un clic, pero manteniendo la tecla control presionada, y cuidado con dar un clic fuera, damos un clic sobre la forma, para que las vaya seleccionando, si damos un clic afuera, se deselecciona todo, ok, vamos a ir seleccionando todos ellos, aquí, esta forma que está aquí, la que está acá, manteniendo la tecla control presionada, terminamos de seleccionar todas estas formas y círculos, luego damos un clic derecho, miren ustedes, cuando está la crucecita así, damos un clic derecho, y presenta esta ventanita alterna, que está aquí, y buscamos donde dice agrupar, miren ustedes, que vamos a hacer, agrupar todo esto de aquí, se va a formar como una sola imagen, damos clic en agrupar, y ahora sí, toda está agrupado, y podemos moverla, para que junta se haga de un solo tamaño, ok, esto es lo que acabamos de hacer, con las opciones que les di, de poder agrupar todo, aquí esta de aquí, podemos irla moviendo así, como esta, esta pequeña forma que está aquí, se nos quedó fuera, entonces la vamos a mover solita, pero toda en sí, la imagen, es una sola hora, ya, pero aquí podemos mover, solita esta, para agregarla, arreglarla, ok, esta es una opción, para que así puedas cambiar, y como que se convierte, en una imagen, ok, ahora, dentro de estos círculos, yo necesito insertar, unos íconos, ok, voy a ir acá, donde dice insertar, y voy a ir a íconos, allí, ok, por ejemplo, quiero insertar, un rostro, quiero insertar, este rostro que está aquí, aparece aquí, pero lo voy a mover, y lo voy a dejar acá, aquí, cuando doy un clic sobre el icono, que está ingresado, voy a escoger, que aparezca, aquí, damos un clic en opciones de diseño, y escogemos con ajuste de texto, allí, y entonces, ahora sí, lo podemos mover fácilmente, para ubicarlo, dentro de este círculo, esta carita, luego, vamos nuevamente a insertar un icono, pero en este caso, vamos a insertar, por ejemplo, manos, vamos a insertar manos, muy bien, ahora ya tenemos los iconos, dentro de los círculos, vamos ahora a insertar flechas, vamos a ir, por ejemplo, a insertar unas flechas, que estén, un poco grandecitas, como por ejemplo, esta, estas flechas de aquí, vamos a insertarla, un poquito más grande, la hacemos así, pero aquí, en este puntito amarillo, la queremos más delgadita, aquí también la queremos más delgadita, aquí la hacemos más pequeñita, y ahora vamos a girarla, y una vez que esté así, hacia arriba, voy a cambiarle el formato de la forma, aquí un relleno en negro que sea también, y el contorno también en negro, ya saben, podemos hacerle un poquito hacia acá, con esta línea, si damos un clic, y tratamos de cambiar aquí, desde el puntito amarillo, podemos hacer más hacia abajo la flechita, aquí también podemos hacerla más gruesita, pero la queremos más delgadita, y la flechita no tan grande, así que vamos a alinearle un poco, y la vamos a dejar así, más grandecita, allí, ahora voy a mantener presionada la tecla control, y voy a hacer varias copias de esta flecha, y ahora todas tienen una conexión de flecha, y luego vamos a insertar una nueva forma, en este caso puede ser aquí un corazón, podemos insertar un corazón, aquí ahora también podemos insertar una nube, y luego escribimos, por ejemplo sobre esta nube, voy a escribir humor, cambio la forma de la letra, en inicio, cambio el tamaño, vamos a hacerle más pequeño, y la nube va a estar en otro color, voy a ir a formato de la forma, en este caso la nube la voy a poner blanca, el contorno quiero que sea un azul, y un poquito más grueso, ahora movemos hacia allá, y así es como vamos a ir agregando otras formas diferentes, por ejemplo aquí yo ingresé un corazón, y dentro del corazón quiero escribir expresiones faciales, como no cabe, tengo que hacer un poco más grande el corazón, y así vamos agregando cada uno una forma diferente, si ustedes desean formas diferentes lo pueden hacer, yo en este caso estoy escogiendo una diferente, para que se vea mucho más atractivo este mapa mental, o un diagrama más con texto, más con imágenes que con texto, aquí en este de aquí, por ejemplo yo quisiera que esta palabra en realidad cambie de dirección, por eso lo estoy haciendo más angosto, pero no ha cambiado la dirección de la palabra, así que voy a ir acá arriba donde dice formato de la forma, y aquí donde dice dirección del texto, le voy a poner que vaya hacia abajo, entonces ahí si va a ir gestos, va a ir en dirección hacia abajo, y ahora acá nuevamente, en la parte de acá también voy a insertar otra forma más, y ahora aquí voy a insertar otra forma más, la señora hija, y ahora aquí voy aizer que sea más sabia y South Carolina, y ahora aquí va a ir a ver la buenaja, vamos a ver, vamos a ver, y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver! Gracias. Bueno y este es el trabajo final que hemos conseguido con un mapa mental y también un mapa conceptual. Espero que les haya gustado este trabajo y no olviden dejármelo en los comentarios, en las sugerencias, también déjenme sus likes, compartan por favor porque hay muchas personas que quieren también aprender esto. Así que nos vemos o nos escuchamos en un próximo video. Van a encontrar mucho más contenido aquí en el canal. Visiten informaticanlaweb.com y con esto me despido. Chao, chao.